Buenas tardes familia, espero lo he pronunciado bien, otra vez Muy buenas tardes, muy encantado y un gran honor estar acompañándolos en este primer encuentro de culturas originarias de Michoacán Como decía el maestro José Luis Gutiérrez Peña, este evento es un parteaguas que hará historia no solamente para el municipio de Paracho, sino también para todo el estado de Michoacán Es un honor estar acompañándolos, estar también con representantes como el maestro Medrano Huerta de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas con sede en Cherán el maestro Tapia también de Cherán y las autoridades también aquí de la ciudad de Paracho y de aquí, de este infatigable pueblo originario que tiene una buena cantidad de migrantes que radican en diferentes puntos de los Estados Unidos. Estuve saludando también algunos representantes de la Secretaría del Migrante que coordina en Morelia con diferentes subsedes el maestro José Luis Gutiérrez Pérez tocado del maestro José Luis Gutiérrez Peña. Así que a todos los integrantes de la comunidad es muy grato acompañarles esta tarde y me siento orgulloso también porque mi abuelo paterno mi abuelo paterno nació en Numarán muy cerca de la piedad en el poblado regocero Cascada de los Ramírez ahí en Numarán. Así que pues también siempre he reconocido que llevo sangre purépecha mi señor padre el sobrenombre que tenía era el indio Méndez. Así que en honor a esa raíz purépecha quiero agradecer a Sofí Fierro Hurtado la invitación y a todo el comité aquí de de esta localidad por estar aquí presentes. Saludo muy cordial y afectuosamente a mis amigos Miguel Ángel Garro Camacho, Irvin Rivera, compañeros del Consulado de México en Chicago pero me manifiestan que su presencia aquí es una presencia a título personal ¿verdad? Así que espero que todos entren a la rifa, que vayan a consumir, ya me consumí dos taquitos, uno de quelites y otro de carpa en salsa de tomate y también no sé si dijeron bien un nacatamal ¿es correcto? Nacatamal. Interesante porque en otros pueblos originarios también se conoce como nacatamal. Quiero agradecer también a todos los grupos que han antecedido, que han bailado al grupo de Cuandureo. Un abrazo, un aplauso para todas ellas y también para los grupos los grupos de música, los grupos que han estado tocando pidecuas. Así que es un gran honor poder estar con ustedes y también comentarles que el día 2 y 3, si están en Morelia, 2 y 3 de agosto, es decir, pasado mañana se da un gran encuentro para la solidaridad con las familias migrantes michoacanas que viven en Estados Unidos. recuerden que los consulados, la red consular, los 50 consulados de México están para protegerlos, están para ayudarles y si algún funcionario no los está atendiendo adecuadamente con respeto, hay que reportarlos. Así que aquí en Michoacán, el día 2 y 3 estaré participando en este encuentro a favor de los derechos de las familias migrantes michoacanas en Estados Unidos, pero también a los que han regresado, algunos de los que han regresado como ustedes saben, pues es en el marco de la política muy anti-inmigrante del presidente de Estados Unidos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con familias en cualquier punto de Estados Unidos y poderlos canalizar también a través de fundaciones que apoyan a los migrantes. Muchas gracias y que viva México, viva Michoacán, viva Paracho y viva Cheranástico. Fuerte un aplauso para el consul comunitario que tiene esa disposición de estar con nosotros en este primer encuentro de pueblos originarios.